¿Qué es la respuesta a la segunda parte de la lista de cuestiones? ¿Qué es la respuesta a la segunda parte de la lista de cuestiones? Venezuela exige respeto. Exigimos respeto porque actualmente Venezuela está siendo objeto de una campaña a nivel mundial y en este espacio está siendo utilizado para impulsar esa campaña. Lamentamos que algunos miembros del comité se hayan hecho eco de informaciones falsas e infamantes. Y insistimos que esto ha sido más que un diálogo interactivo, un tribunal. Solamente listar las preguntas que se han formulado aquí es un trabajo que le lleva a cualquier equipo más de media hora. Por lo que nosotros vamos a responder a alguna de estas preguntas y las otras las consignaremos por escrito. Hay un evento que yo creo que es importante aclarar, que en el día de ayer, referido al caso de la jueza Fiuni, se habló de violación y tortura. Bueno, de pronto, en el día de hoy ya no es violación y tortura, sino maltrato. O sea, ayer se respondió acerca de lo que se preguntó y hoy nuevamente se aborda el tema. O sea, varias preguntas han sido reproducidas como si éstas no hubiesen sido respondidas. Ayer se habló del tema de la juez y se habló la pregunta que se le formuló a Venezuela era referido a una supuesta violación y una tortura de que ella había sido objeto y se aclaró. Entonces, hoy no es violación y tortura, hoy es maltrato. A todo evento tenemos la comunicación suscrita por la doctora Fiuni y la vamos a consignar y la vamos a reproducir para entregarla a todos los miembros de este comité para que puedan verla y a lo mejor difundirla a través de todo el mundo. Esta ciudadana sí fue procesada por los delitos de corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento de evasión. Los diferimientos del juicio se debieron a la que la acusada y su defensa no comparecieron. Durante la privación de su libertad durante los años 2009 fue visitada en 18 ocasiones por comisiones defensoriales. Ninguna de ellas mencionó o denunció vulneración alguna contra su integridad física o sexual. Fue a partir de 2012 con la publicación de un libro que se llama, cito, a Fiuni la presa del comandante, así se llama el libro, que se dio a conocer la opinión pública, la presunta violación sufrida por ella. De todas maneras, el escrito se explica por sí solo y en Venezuela las leyes permiten que cualquier persona que se sienta agredida en su integridad física, que se sienta agredida en sus derechos, que piense que hay una situación que infringe sus derechos, puede perfectamente solicitar ante un tribunal la tutela de esos derechos. Nuestra constitución consagra la tutela judicial efectiva, es decir, que ella y cualquier otro ciudadano venezolano tiene el derecho, el derecho, tiene la potestad, la seguridad de que puede intentar cualquier acción contra cualquier persona, sea este alto funcionario o no. En consecuencia, podrá esta ciudadana o cualquier ciudadano intentar las acciones que correspondan y sus derechos serán debidamente tutelados porque ese es uno de los derechos consagrados dentro del Estado venezolano. Venezuela ratificamos, es un Estado respetuoso de los derechos humanos. Venezuela es un Estado que le interesa el respeto a los derechos humanos y le interesa que en el caso de que alguna individualidad, los vulneres, estos sean restituidos. Es decir, que se reponga la situación al respeto a los derechos humanos, pero que además se sancione el funcionario que haya vulnerado nuestros derechos. Entonces, yo exijo nuevamente respeto para el Estado venezolano y como el tiempo apremia por cuanto tenemos que responder un conjunto de preguntas y el espacio que tenemos es muy corto, informo a todos que ciertamente vamos a responder todas las preguntas que fueron formuladas en este espacio, pero como no es posible responderlas todas en el día de hoy, en el espacio que tenemos, porque aquí hay unas reglas del juego. Se les otorgó muchos minutos para preguntar, pero para responder al Estado, de verdad que ha sido el espacio muy corto. Ayer no pudimos terminar todas las respuestas, en el día de hoy intentamos responder, tuvimos 20 minutos, espacio que fue insuficiente, sin embargo, bueno, quedaron pendientes estas preguntas. Vamos a tratar de ver qué nos permite este espacio de tiempo para responderlas, si no, los estaremos consignando por escrito en el plazo que este comité establece de acuerdo a su reglamento de funcionamiento. En ese sentido, quiero dar la palabra al licenciado William Castillo para que inicie este ciclo de respuestas. Muchas gracias, jefa de delegación, buenos días, honorables miembros del comité, señor Sabioli, presidente. Mi nombre es William Castillo, soy el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, aludida frecuentemente hoy en la mañana. Así que para mí es un honor poder responder a las dudas, a las inquietudes, pero permítame dividir mi exposición en dos partes, una primera metodológica y otra de contenido. Voy a tratar de manera afectuosa de responder a la ansiedad del señor Chani y a las preocupaciones que han sido expresadas sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Y que, con esto comienzo, de manera metodológica, me parecen débilmente fundamentadas, cuando no basadas en mentiras abiertas, en falsedades y en interpretaciones pesgadas de la realidad venezolana. Yo estoy tratando de entender lo que sucede en este comité y si me pongo los zapatos del señor Chani, también estaría muy preocupado. Porque quien asume como ciertas las versiones que llegan al comité, quien valida como ciertas informaciones incompletas, estadísticas no documentadas, ausencia de investigación, ausencia de evidencias, ausencia de pruebas, distorsión absolutas, distorsión absoluta de las medidas adoptadas por el Estado y falta de información, por supuesto, va a terminar angustiándose. Y es lógico. Por eso, lo primero que quiero decir es presentarles brevemente, con las cifras ciertas, para que este comité se informe de manera adecuada, la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Y sobre todo, partiendo de los basamentos jurídicos que dan fundamento al ordenamiento legal vigente, constitucional en la República Bolivariana de Venezuela. Y es muy importante. Yo escuchaba al señor Chani, claro, ahí la traductora está haciendo un gran esfuerzo, pero veía que nombra en varias partes de su intervención las leyes con nombres distintos. Yo creo que hay que empezar por ahí. En Venezuela existen dos instrumentos jurídicos fundamentales que rigen la materia de las comunicaciones y las telecomunicaciones. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobada en el año 2000, reformada en el año 2010, y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, después reformada, es del año 2004, y después reformada en el año 2010, donde se le agregó medios electrónicos. Existen dos leyes fundamentales. En el caso de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, yo también me voy a referir a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, porque se han referido al sistema de concesiones. Y fíjense, el sistema de concesiones en Venezuela establecido en la Constitución deriva del concepto constitucional de que el espectro radioeléctrico es un bien de servicio y de interés público. Las telecomunicaciones en Venezuela son un servicio público y están bajo la regulación, bajo la protección y bajo la administración del Estado. Así está en la Constitución y así está en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. De tal manera que no puede entenderse la realidad venezolana como se puede entender en otros países, donde las políticas neoliberales han implementado esquemas de administración del espectro radioeléctrico, esquemas privados, donde hay una participación de entes comerciales en la administración del espectro. Hay que entender el basamento constitucional. El espectro radioeléctrico es un bien de interés y servicio público y es patrimonio de todos los venezolanos y las venezolanas. Y por lo tanto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones es el instrumento del Ejecutivo del Estado venezolano para administrar el espectro radioeléctrico en función del desarrollo nacional, en función del acceso y la democratización, en función de la participación política, de la participación social y también, como está establecida en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, para la promoción de la competencia y el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. Entonces, esa es la lotera, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión es un instrumento jurídico aprobado en el año 2004, satanizado en la prensa internacional como la Ley Mordaza, solamente porque establece un sistema de regulación sobre los contenidos basados en un concepto fundamental del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es la responsabilidad ulterior, también recogida, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué quiere decir la responsabilidad ulterior? Nosotros la llamamos, señor Chávez, responsabilidad social. ¿Qué quiere decir que en Venezuela está prohibida la censura? Nadie puede ser censurado por sus opiniones o por difundir informaciones. Solo que en el caso del espectro radioeléctrico, y solamente para el caso del espectro radioeléctrico, existen responsabilidades ulteriores. ¿Por qué? Porque quien usa el espectro radioeléctrico está sometido a una concesión, a un permiso de uso de un bien que es de todos los venezolanos y venezolanas, y no le pertenece a la empresa concesionaria o al órgano concesionario. Y ese concepto responsabilidad ulterior, que es asumido por legislaciones de varios países, es también el que asume nuestra Constitución y es el que asume nuestras leyes. Prohibición de censura y control posterior, después de las emisiones, bajo un sistema que permite garantizar la defensa, el debido proceso, porque se abren procedimientos administrativos. No se censura. En Venezuela, antes, en 1999, los medios eran cerrados, proscritos y clausurados, por decisiones administrativas, por decisiones de las autoridades entonces. Incluso los periodistas eran encarcelados por decisiones administrativas. Y está documentado, no solo en radio y televisión, también en la prensa escrita, operaba ese sistema. La ley orgánica de telecomunicaciones y la ley de responsabilidad social vino a dotar al espectro radioeléctrico y a los operadores de servicios de radio y televisión de una protección a través de un sistema de debido proceso y de defensa donde, después que el mensaje ha sido emitido, puede ser analizado, puede ser cuestionado por la sociedad, puede ser revisado por el ente administrador y hay un proceso de debate para concluir si ese mensaje merece una sanción o no merece una sanción. Y es muy importante entender esto porque las leyes al final operan sobre las realidades. Ustedes han hecho muchas preguntas aquí sobre la aplicación de las leyes. Permítame darle unos datos sobre la aplicación de estas leyes. En Venezuela hay hoy funcionando 876 emisoras de radio en lo que se llama la frecuencia modulada, FM. Hay 192 emisoras de radio en la frecuencia de amplitud modulada, AM. Y hay 117 concesiones de televisión abierta. De ese gran número de medios de comunicación, el 60% en frecuencia modulada está en manos de concesionarios privados. El 89% de las concesiones en el espectro AM, de radio en amplitud modulada, el 89% está en manos de concesionarios privados. Y el 54% de las concesiones en televisión abierta están en manos de concesionarios privados. Las concesiones en radio y televisión han aumentado más de 40% de nuevas concesiones entre el año 2000 y el 2015. Es decir, ha habido nuevos otorgamientos de concesiones. Para un país de 30 millones de habitantes, para un país que recibió la televisión en el año 1952, Venezuela fue el noveno país del mundo que tuvo sistema de televisión. En 1952 llegaron a Venezuela 250.000 aparatos de televisión. Fue el noveno país del mundo que recibió el sistema de televisión. Pero después que recibimos la televisión, que la llevaron, por cierto, las empresas petroleras norteamericanas, pasaron 60 años sin que Venezuela tuviera una ley de telecomunicaciones. Y se gobernaba y se mandaba por decreto. Es decir, con normas de rango sublegal. 60 años sin una ley que vino a zanjarse en el año 2000. Y ahí comenzó un proceso de reorganización del espectro, de normativa, de normativización, de definición de la situación de las concesiones. Dicho esto, y como hay un conjunto de observaciones sobre la situación de la libertad de expresión, yo, por cierto, me sorprendí un poco, porque no me voy a sumar a lo que ya ha dicho nuestra jefa de delegación, pero yo me sentí en un examen al revés. Yo estoy evaluando lo que están diciendo. Bueno, el examen lo están presentando el comité, porque están diciendo las cosas de Venezuela. Y uno puede pensar si están en lo cierto o no y cuán bien informado está el comité. Pero fíjense, para empezar a responder, planteamientos concretos que se han hablado. Algunos los respondimos por escrito, ya en la lista de cuestiones, y otros han surgido, por supuesto, de los informes posteriores que ha recibido este honorable comité. Primero, el tema de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y su relación con los supuestos de incitación. Lo respondimos bastante claro, pero permítame repetirlo. Nuestra ley y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están en absoluta y completa armonía. A nosotros nos llamaba la atención que en las preguntas del comité hacían alusión al artículo 19 y al artículo 21. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no hablan del 20? Porque en la ley los artículos van coordenados, ¿verdad?, de acuerdo a unas temáticas. Y es importante que hablemos también del artículo 20, porque tiene una importancia capital, fundamental para entender la situación venezolana. Sin embargo, si nos referimos al artículo 19, los supuestos de incitación están muy claros. No discriminación, odio nacional y violencia. El artículo 19 establece las restricciones. Y casi en esos mismos términos está recogida en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Hemos recogido el espíritu del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y lo hemos plasmado en una ley. Porque reconocemos el principio universal de que los medios de comunicación no pueden ser utilizados para promover el odio, para dividir a los ciudadanos, para engañarlos. No pueden ser utilizados. Ahora, eso en resguardo del derecho fundamental a la libertad de expresión, que lo reconocemos como un derecho esencial, universal, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Que incluye, por cierto, a los que también son funcionarios públicos, porque no dejan de tener derechos a la libertad de expresión por el hecho de ser funcionarios públicos. Eso es parte de la distorsión que se ha creado con el debate en Venezuela. Parece que algunos tienen derecho a la libertad de expresión y otros no tanto. Y entonces cuando unos dicen una cosa, es libertad de expresión. Y cuando alguien critica esa opinión, es acoso o es persecución. Una cosa, una distorsión absoluta. Porque el derecho existe o no existe. Por supuesto que quien ocupa un cargo público está sujeto a unas restricciones también de ley. Y es entendible que una declaración de un alto funcionario genere algún tipo de inquietud. Pero a los hechos me remito. Vuelvo con el tema de las concesiones. En 15 años, perdón, corrijo. En 11 años, la ley de responsabilidad social en radio y televisión va a cumplir en septiembre próximo 11 años de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Se ha hablado y se ha satanizado esta ley. Se dice que persigue honorables miembros del comité. En 11 años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha abierto 26 procedimientos de investigación. 26 procedimientos en 11 años. Para 876 concesiones de radio, 172 concesiones de radio en AM y 117 concesiones o emisoras o canales de televisión abierta. 26 procedimientos. Esos 26 procedimientos han afectado solamente a 16 operadores de servicios de radio y televisión. Es porque a algunos se le ha abierto más de uno. Es verdad. Pero realmente el universo afectado de operadores de servicios de televisión por los procedimientos administrativos son solo 16. De esos 16 procedimientos administrativos, en un caso se impuso una multa. Ese caso es el que se trae aquí. En los otros 15 procedimientos han concluido. Y ahí me sumo a las palabras de nuestro amigo Ben Anchur. Porque las revoluciones son satanizadas. Los procesos de cambio remueven estructuras políticas, económicas y culturales. Y también remueven prejuicios nacionales e internacionales contra los países que inician procesos de transformación. Y me sumo a esa advertencia que él nos hacía. Nosotros tenemos que estar claros que lo que estamos haciendo en Venezuela, que es una transformación profunda en nuestra sociedad, va a remover. Y tenemos que hacerlo cumpliendo el ordenamiento internacional, porque así nos hemos comprometido y cumpliendo nuestras leyes. Pero les decía, volviendo al caso de Globovisión, que aquí se ha aludido, vamos a hacer. La supuesta vaguedad de la incitación al odio. Miren, el proceso de Globovisión terminó en una multa. Una multa importante, ciertamente, para ese momento. Porque en el proceso de investigación, debido proceso, derecho a la defensa, donde acudieron los representantes del canal y se citan expertos independientes, profesores universitarios, expertos académicos, no pudo probar por qué en las grabaciones y en las monitorizaciones. Por eso es importante también a veces hacer monitorizaciones sobre los medios, porque hay que dejar constancia jurídica. Para hacer un procedimiento no puede ser de palabra, no puede ser por la voluntad de un funcionario. Tiene que haber un soporte en la emisión del mensaje que permite hacer la investigación. Se demostró que el referido operador, valiéndose de técnicas audiovisuales y sonoras, como la inserción sobre noticias en vivo y diferidas, de efectos de sonido editados, percusiones por armas de fuego y explosiones. Lo que quiere decir es que el canal Globovisión, sobre una imagen de una noticia, introdujo efectos de sonido, de armas de fuego, de gritos de personas y de explosiones. Ese hecho fue considerado gravísimo y no pudo ser, en el proceso del derecho a la defensa, el debido proceso, ser descartado y demostrado en contrario por el operador. Por eso se impuso una multa, porque esos hechos estaban ocurriendo en una cárcel venezolana, efectivamente había una situación de tensión, de violencia, involucraba a los familiares y cuando el canal transmitía o transmitió alguna de esas imágenes, usó esos efectos de sonido y eso se consideró un hecho grave y fue sancionado por eso. Incitación a la zozobra, a la incertidumbre, a la tensión social, incitación al odio, porque se hace creer a quien escucha, es como una película que lleva efectos de sonido y se ganan Oscar por eso, se ganan premios internacionales. El sonido tiene un impacto fundamental sobre la percepción de un mensaje audiovisual y eso está demostrado en las investigaciones de comunicación. Y esa es la razón por la cual ese canal, el único procedimiento que ha terminado en una multa en 11 años. Ahora, ¿en qué han terminado los otros procedimientos? ¿Ustedes saben qué? Otras cosas que establece la ley. Sesión de espacios para mensajes de servicio público. Es decir, si cometiste una infracción y se valora como una infracción menor, entonces la infracción puede ser, aunque esté demostrada, bueno, entonces cédeme un espacio para difundir mensajes que puedan equilibrar el mensaje infractor. En correcciones, en rectificaciones, también se le pide a los medios rectifique y se reconoce el derecho a rectificación. Hace una semana teníamos un ejemplo. Fueron difundidas imágenes del mapa de Venezuela sin una parte importante que reconoce nuestra Constitución como territorio, que es el territorio de Sequivo. Imagínense que apareciera el mapa de Suiza sin Zurich. O de otra parte, a lo mejor este no es el mejor ejemplo, porque es un territorio que está en disputa, está en discusión, pero nuestra Constitución, en el artículo 10, lo reconoce como propio hasta que el litigio internacional sea resuelto. Entonces, ese mensaje fue emitido, hicimos las alertas, llamamos al anunciante, porque se trata de un mensaje de publicidad, llamamos a las agencias de publicidad, llamamos a los canales y en una mesa de diálogo, se reconoció la falta, se resolvió el problema. Porque el espíritu de la ley de responsabilidad social en radio televisión es la corrección, es la asunción de la responsabilidad ulterior. Y así se han resuelto buena parte de los problemas con los medios. En Venezuela no se censura, en Venezuela no se cierran medios estimados y honorables miembros de este comité. No hay evidencia, no hay pruebas de que los medios hayan sido cerrados por decisiones administrativas. Las tuvieran ustedes ya aquí, porque, por cierto, esas decisiones se publican, hay que publicarlas. Entonces las tuvieran ustedes aquí y me las sacaría en este momento y nos dirían, es mentira lo que usted está diciendo. Pero la verdad es que yo comento un error. Sí hubo cierre de medios en 15 años. Se cerraron dos canales de televisión. El canal público venezolano de televisión y el canal comunitario de un barrio de Caracas, Katia TV, fueron cerrados el 12 de abril. Fueron asaltados por bandas policiales que se habían sumado al golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez y cerraron dos medios de comunicación. Los únicos dos medios de comunicación que han sido cerrados en Venezuela. Y alguien me dirá, pero señor director, recuerda el caso de Radio Caracas Televisión, quien dejó de operar, uno de los principales canales de la historia de la televisión venezolana y dejó de operar en el año 2007. Correcto. Entonces permítame también decirle que el cese de operaciones de Radio Caracas Televisión se trató de un proceso de vencimiento en los términos jurídicos de la ley. Se llama extinción de la concesión y no renovación. El Estado valoró con la capacidad que tiene y con la potestad que le da la ley la renovación o no de las concesiones y decidió en ese caso no renovarla. La empresa 1BC propietaria de la empresa que operaba sobre esa concesión la había explotado durante 60 años y consideraba, como muchos empresarios de la comunicación, en ausencia, en 60 años de ausencia de una ley, consideran hoy que las concesiones son propiedad suya. Y la ley dice muy claramente, la operación de una concesión no otorga ningún derecho subjetivo de propiedad. Las concesiones en Venezuela no pueden ser traspasadas de padres a hijos, ni de madres a hijos, ni de madres a hijas, para usar el género. No pueden ser vendidas, no pueden ser alquiladas, no pueden ser cedidas, no pueden ser. Las concesiones son únicas e indivisibles y están sujetos a la autoridad del Estado y a la regulación del Estado. Entonces, no hay ningún canal cerrado, ni siquiera en la radio, ni siquiera en radio ha habido canales cerrados. Ha habido algunos casos, muy pocos, por cierto, muy pocos, que operaba el mismo sistema. Extinción de la concesión y no renovación. Y en gran parte, ese problema lo heredamos y lo hemos venido resolviendo, que era la ausencia de legislación antes del año 2000 y una cantidad de permisos distintos que existían. Permiso por un año, permiso por 20 años, permiso por 25 años, permiso de una autoridad, permiso de otra autoridad. Ese desorden, la ley orgánica de telecomunicaciones ha venido a empezar a resolver un problema estructural de muchos años. Y lo ha hecho sin cerrar medios de comunicación, porque nuestro objetivo principal es la defensa de la libertad de expresión. Esa ha sido la voluntad. En Venezuela nunca antes hubo tanta libertad de expresión, nunca se habló con tanta libertad en los medios de comunicación, al punto de que se ha llamado en algunos medios, en algunos programas, al asesinato del presidente de la República. Se hizo con el comandante Chávez en este medio globo de visión, que entre otras razones tiene otro procedimiento por ese llamado. De un moderador de un programa de televisión que dijo que Chávez iba a terminar como Mussolini. Entonces, esta ley, que podrá ser criticada, podrá tener fallas, una revolución, un proceso de transformación no se hace en abstracto, ni es perfecto. Pero nosotros admitimos que la ley puede y debe ser discutida. Una ley de comunicación tiene que ser discutida porque la comunicación es un proceso de transformación permanente y aparecen nuevos procesos. Y quizás lo que valió para una época diez años después, hay que reformarla y hay que revisarla. Y la revolución bolivariana y el gobierno y el Estado venezolano nunca se ha negado a eso. Pero es importante que este comité tenga la otra parte de la historia, que no se quede solamente con los titulares, que no se quede solamente con las versiones de prensa que vienen filtradas a través de agencias de noticias, que vienen sesgadas, que ocultan información, que distorsionan información. Yo recuerdo, en el año 2007, honorable señor Chani, una declaración que hicimos pública del dueño de la empresa 1BC. Él decía, yo a mis hijos no los dejo ver ese canal. O sea, el canal que él dirigía, él no dejaba que sus hijos lo vieran, porque no consideraba que era una información, que era un canal muy edificante. Sin embargo, cuando se ha criticado eso, entonces se dice que hay un Estado moralista que quiere cerrar los medios de comunicación. Se ha dicho también, se aludía aquí, el señor Chani, a la condición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Nuevamente, hago ejercicio, un poco de información y que se incorpore esto a los informes. Conatel no tiene siete miembros. Yo no solo voy a consignar aquí la ley orgánica de telecomunicaciones y la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Voy a obsequiársela al señor Chani, porque ahí está la composición de Conatel. Tiene doce miembros y ciertamente hay mayoría de miembros del Ejecutivo. Así está en la ley. Así está en nuestra ley. ¿Cuáles son los miembros? De los organismos de los ministerios de Cultura, de Educación, de Comunicación e Información, del Organismo Protector de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes y tiene representantes de los usuarios de las universidades nacionales y del sector religioso. Entonces se dice, es un organismo desequilibrado, pero resulta que ese organismo desequilibrado no ha cerrado ningún medio. No ha tomado ninguna medida en once años. Tuvo más o menos un tiempo si quería cerrar el medio de comunicación. Once años son más o menos un tiempo razonable para cerrar un medio de comunicación. Si lo quisiéramos hacer. Pero es que no lo quisiéramos hacer y porque nuestras leyes lo prohíben. Se habla del canal, se habló del caso del canal, permíteme un momentico, NTN 24. Ah, no han cerrado un canal. Si han cerrado un canal, ¿verdad? Si se prohibió las emisiones. Y si es verdad, el 12 de febrero del año 2014, por decisión de Estado, informado por el presidente de la República en cadena nacional de radio y televisión, se tomó la decisión de ordenar la salida de las grillas de los sistemas de televisión paga de un canal extranjero, un canal de Colombia, que se llama NTN 24. Por considerar el Estado venezolano en una situación ya abierta de violencia, una situación delicada, que el canal estaba promoviendo esos actos delictivos y estaba actuando para promover la violencia. Se hizo una monitorización. El 80%, un canal internacional que debe transmitir noticias de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, el 80% de la programación de ese día se la dedicó a Venezuela. Introdujo durante su programación imágenes falsas. El mismo día tomaba imágenes en un lugar de Caracas y le hacía pasar que ocurrían en otro lugar. Usó también efectos de sonido en su programación. Y ese hecho fue considerado grave no solo en términos de responsabilidad social en radio y televisión, que aunque sea un canal extranjero, lo tiene que cumplir. Fue también valorado en términos de la intervención en los asuntos de Venezuela y en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional fue ordenada la salida de ese canal. Es una decisión de Estado que los Estados se reservan para proteger a su población. Este medio ha tenido una conducta tan arrogante que hoy en día sigue utilizando los mecanismos tecnológicos para burlar la decisión del Estado. Y lo han dicho públicamente. Se ha hablado del tema, creo que se mencionó el tema, de los bloqueos a Internet. Bueno, yo voy a tratar de ser breve como trataron de hacer todos. Creo que lo estoy logrando. Permítame un momentito. Porque es que el tema de Internet es una cosa, estimados, queridos y respetados miembros del Comité, una cosa increíble, la cantidad de cosas falsas que se están diciendo sobre Venezuela. Miren, no es política del Estado venezolano bloquear enlaces a Internet de ninguna forma. No es política del Estado. No hay evidencia. No hay investigaciones. No hay pruebas que así lo demuestren. Que se trata de una política del Estado y de una acción sistemática. Ha habido eventos a los cuales me voy a referir. Y que seguramente ustedes han recibido información a este respecto. Pero quiero insistir de que no este comité para expresar esas preocupaciones debería recibir una información mucho más que haga más evidente, que pruebe. Porque lo que no puede hacer es invertir la carga de la prueba. Es un absurdo que se propale por el mundo de que Venezuela bloquee el Internet y después Venezuela tenga que demostrar que no lo bloquea. Bueno, si hay un bloqueo alguien lo tiene que poder demostrar. Por ejemplo, en los días posteriores al 12 de febrero cuando se iniciaron las protestas violentas se difundió por redes sociales incluso algunos activistas de derechos humanos se hicieron eco de esa información y todavía están los informes que son entregados a este comité. Claro, le han bajado el tono. Ya no lo dicen como el año pasado. Ya lo dicen como se difundió la noticia. El año pasado lo aseguraban. Ya ahora está. Yo leí los informes y ahora está moderado. Pero no debería estar porque es mentira de que Venezuela intentó bloquear los servidores de imágenes de la empresa Twitter para evitar supuestamente de que los twitteros venezolanos mostraran imágenes de la supuesta violencia que estaba cometiendo la dictadura venezolana como nos llaman. Entonces se propaló eso. No hubo ninguna prueba. Ahora nosotros nos dirigimos a la empresa Twitter como Comisión Nacional de Telecomunicaciones pidiendo que se publicara el remitido, el comunicado nunca se publicó. Nuestras investigaciones demuestran que fue una operación montada por un venezolano ex trabajador de la empresa Twitter que entre las agencias internacionales de noticias difundió eso con la solicitud de que las agencias lo difundieran como que era de la empresa Twitter. se habla de un portal permítame se habla del bloqueo de un portal específico. Vamos a decirle el nombre porque estamos a libertad de expresión y yo creo que es bueno que lo digamos y que todos lo sepan. La empresa o la organización Dollar Today la empresa y la organización Dollar Today estimado miembro del comité no es un portal de información económica inició como es y cuando inició sus operaciones había una prohibición de publicar eso porque era la prohibición que existía en ese momento y esa prohibición no existe pero en ese momento existía y así surgió como una alternativa de información a la gente hasta ahí podemos decir bueno no hay podría decirse bueno había una prohibición de que se publicara pero estamos en un mundo interconectado y la gente quiere tener información de tal manera que ese portal derivó en un sitio hoy que conspira abiertamente que financia la conspiración que ha hecho campañas agresivas incluso es absurdo que lo diga suena mal contra este servidor se amenaza a funcionarios públicos desde allí se promueve el magnicidio se promueve la violencia y en atención a esas faltas gravísimas se ordenó el bloqueo de ese portal ahora ese portal estimados miembros del comité ya no es un portal es un sistema de generación de enlaces ha generado más de mil enlaces distintos nosotros hemos podido atendiendo al procedimiento administrativo porque en este caso se utilizó la ley de responsabilidad social y se abrió el procedimiento administrativo nosotros hemos logrado bloquear esto para la prensa venezolana que siempre anda pidiendo esa información 924 enlaces diferentes de ese portal ahora no son enlaces son unos códigos binarios generados por un servidor en el extranjero y que de esa forma busca burlar una disposición que es absolutamente legal y soberana de una república y yo invito a este comité como hay muchos que no están bloqueados que no han sido que ha sido imposible por ese sistema muy sofisticado que utilizan que entren y lo vean y lean lo que dice de Venezuela y del presidente de la república y de las instituciones luego ha habido en atención y esto es muy importante que lo sepan a demandas de tribunales específicos en juicios específicos ha habido solicitud de tribunales de restringir el acceso a determinadas sobre todo páginas personales por ejemplo en juicios donde hay imagen de niños niñas y adolescentes y hay una disputa por la patria potestad los jueces se dirigen a la comisión nacional de telecomunicaciones y nos piden que restringamos eso y nosotros atendemos a una orden del poder judicial porque somos respetuosos de las leyes ha habido también casos de violaciones graves a la ley de penal del ambiente como páginas por ejemplo de pornografía perdón casos de la ley de responsabilidad social pornografía pero casos de la ley penal del ambiente páginas que se dedican a vender flora y fauna venezolana que está prohibida su venta y los jueces nos han ordenado que bloqueemos esos enlaces en total ha habido casos también de usurpación de portales públicos se monta un portal público y se empieza a cobrar a la gente por hacer una gestión que no se realiza y los jueces se dirigen a nosotros los tribunales y nos solicitan que bloqueemos ese acceso y nosotros lo hagamos en este proceso para darle la estadística completa se han negado el acceso a 1060 enlaces en internet en este marco estricto un solo procedimiento administrativo lleva 924 de esa cifra de 1060 un solo procedimiento y lo demás corresponde a investigaciones y a instrucciones recibidas de las autoridades por cierto la fiscalía también en eso utiliza como accesorio como subsidiario como órgano que debe estar en apoyo a las investigaciones penales y también nos hace solicitudes a ese respecto y eso es todo lo que ha sucedido con esa historia en Venezuela se accede a cualquier página se dice que hay más de mil millones de páginas abiertas de internet en Venezuela se accede a ellas en Venezuela hay 300 mil páginas que terminan con el sufijo el sufijo punto B que corresponde al territorio venezolano se accede libremente a todas ellas la única limitación que hay viene desde extranjero cuando una página es bloqueada en el extranjero entonces no se puede ver pero no es porque es bloqueada en Venezuela es porque viene bloqueada desde el extranjero que los gobiernos bloquean las páginas o es que los gobiernos no bloquean las páginas o es que los Estados Unidos no bloquean páginas o cualquier país que sienta que hay una violación a su legislación no toma medidas de ese tipo entonces esa es la realidad sobre los bloqueos de internet no hay otra no hay otra en febrero en febrero en febrero del 2014 comisionado Chang tres empresas extranjeras que cobran por servicios de aplicaciones en internet liberaron las aplicaciones es decir dejaron de cobrar y publicaron en sus portales que lo hacían para apoyar las protestas en Venezuela porque supuestamente el gobierno venezolano estaba bloqueando el internet esas tres aplicaciones una de ellas eso servía para supuestamente lo que usan para cuando los Estados no quiero decir nombres pero bueno ustedes conocen los países donde ha sido bloqueado temporalmente o durante un tiempo el acceso a internet o donde se bloquea regularmente se utiliza para burlar esos bloqueos cosa que no era necesaria en Venezuela sin embargo una de esas aplicaciones que permite convertir un teléfono de estos en una especie de radio era utilizado para organizar las protestas violentas y existen grabaciones de personas que lo utilizaron para atacar a los cuerpos policiales se podían comunicar para ubicar a los cuerpos policiales y atacarlos ya ayer damos las cifras sobre los funcionarios policiales y militares que han sido afectados por la protesta violenta entonces Venezuela también estimado comité ha sido objeto de ataques en internet a su plataforma informática fueron atacados durante el mes de febrero los sistemas de la banca pública poniendo en riesgo todas las transacciones financieras de los venezolanos y venezolanas con los bancos públicos y privados fue atacada la base de datos de la petrolera PDVSA del Banco Central de Venezuela ha sido atacado en todos los procesos electorales ha atacado la página web del portal del Consejo Nacional Electoral que ha obligado a tomar algunas medidas también puntuales durante los días de las elecciones para proteger el proceso electoral pareciera a veces que los informes que se traen aquí y lo digo por la misma angustia que lo dice el comisionado Chani pareciera que eso no son violaciones a los derechos humanos sabotear una base de datos de 300.000 portales sabotear una base de datos de la banca pública y privada pareciera que no ponen en riesgo los derechos económicos y humanos de las personas que usan parece que el problema es si se toma alguna medida puntual sobre algún portal que se identifique como base de vectores de ataque como dicen los expertos en esta materia entonces hay una inversión también hubo violación de los derechos humanos y hubo ataques a la plataforma informática y las medidas que se tomaron puntuales temporales excepcionales se han hecho atendiendo a circunstancias muy graves de la vida nacional y para proteger también se dijo que en el estado Táchira donde había un foco de violencia muy fuerte estamos hablando del suroccidente del país ahí el gobierno había tumbado el internet y resulta que era que había un corte de fibra óptica por parte de los grupos violentos cortaron la fibra óptica en el estado Táchira y hubo efectivamente una afectación del servicio entonces discúlpenme que le insisten estos detalles porque yo creo y vamos a dejar constarse por escrito de todo esto que le estamos diciendo que el comité debe ampliar su mirada sobre Venezuela en materia de libertad de expresión debe recibir más información nosotros estamos a la orden buena parte de esta información está publicada en el portal de la Comisión Nacional de Telecomunicación el tema de la monitorización yo entiendo y créanme porque dirijo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que la alarma que puede causar a alguien que se bueno se monitorean tantas horas al año de los medios bueno el gran hermano hablaba un comisionado de Orwell por ahí el Big Brother venezolano el monitoreo que se hace de forma también aleatoria se hace sobre todo sobre medios nacionales no es un monitoreo con esas características sin embargo lo que sirve de base sobre todo es para alertas llamada atención identificar problemas y solucionar nosotros participamos el año pasado en medio de la protesta en 12 mesas de diálogo llamadas convocadas por el presidente de la república con los medios en todo el país recorrimos el país reuniéndonos con todos los medios y recibimos afectación de buena parte no hubo necesidad ahora también se traen estos informes y se dice que cuando se hace eso es para promover la autocensura entonces si el gobierno se sienta con los medios y amistosamente ¿verdad? se entiende entonces ah bueno es que están presionados si el gobierno no lo hace entonces es censura es complejo entender nuestra realidad y nosotros admitimos que a veces no somos los más eficientes comunicando eso pero es muy importante que el comité haga eso yo tenía por aquí perdón las salvaguardas jurídicas el sistema de concesiones lo hemos conversado el tema del papel que también ha sido una preocupación en los informes que recibe esta comisión yo aquí actúo también como vocero del ministerio de comunicación e información porque no está en mi campo en mi ámbito de funcionario el tema de la prensa escrita por cierto la prensa escrita no tiene ningún tipo de regulación en Venezuela también es importante que se sepa porque a veces se le atribuye a la comisión unas potestades que no tiene pero por supuesto como representante del ministerio al cual estamos acritos debemos informar al comité sobre el tema del papel el sistema de control cambiario se adoptó en Venezuela a principios del año 2003 desde ese año desde ese año todos los años se han garantizado las divisas para el papel de los periódicos el problema fue un sistema que se creó en el cual cada periódico solicitaba un monto en divisas el Estado le entregaba las divisas y los periódicos compraban el papel ese fue el sistema que se acordó entre los periódicos y el Estado ese sistema lamentablemente ya estoy terminando porque sé que hay alguna preocupación pero es importante este tema del papel ese sistema lamentablemente voluntario en un en un contexto de organización y de restricción de la entrega de divisas bueno se acordó y no hubo ningún problema el asunto es que ese sistema empezó a ser penetrado por corrupción privada algunos periódicos grandes pedían más divisas de las que necesitaban compraban más papel y luego revendían el papel a los periódicos más pequeños en algunos casos se detectó que incluso la vendían en divisas y eso fue denunciado por un grupo importante de diarios de varias partes del país les obligaban después que habían recibido las divisas del estado les obligaban a pagarle el papel en Venezuela en divisas en cuenta en el extranjero por ese caso fueron denunciados dos periódicos de gran tiraje muy conocidos en el mundo porque su propietario anda por esta zona con bastante frecuencia y el estado decidió cambiar el sistema entonces el estado dijo bueno no voy a entregar las divisas dígame cuánto papel necesitan y cuál es el papel y dónde lo compran y entonces nosotros compramos el papel el estado y le entrega el papel porque lo que necesitan los periódicos es el papel lo que están pidiendo y así se hizo y una buena parte yo diría que más del 80% de los periódicos han aceptado hay otros periódicos que no han aceptado ese sistema que siguen queriendo las divisas y bueno eso es una discusión que está abierta en Venezuela el estado considera que en esa materia específica ha cumplido con apoyar yo termino entonces mi jefa con una reflexión que la he estado repitiendo creo que es importante que el comité amplíe la mira se alimente de otras fuentes y despejemos nosotros estamos dispuestos y siempre estaremos dispuestos a reconocer cuando pueda haber algún exceso puntual de algún funcionario en la adopción de una medida pero como les he demostrado aquí y como está claro en los archivos y en Venezuela el estado venezolano es garante absoluto de la libertad de expresión y así seguiré haciendo muchas gracias de la libertad de expresión de la libertad de expresión de la libertad de expresión de la libertad de expresión